Algo en ti despertó, una intuición, reflejo de otra realidad Ya nada será igual, todo es claridad Es una fuerza que siempre estuvo en ti Ya no hay miedo, sabes que es el lugar donde quieres ir Esa luz que en ti está, esa luz que te guiará Como el viento tu destino irá Con tu luz, más allá Esa luz que te llevará Esa luz que te acompañará Es tu tiempo y tu camino harás Con tu luz, más allá Más allá Más allá Más allá Como premonición Algo te dice que no debes escapar Todo podrás cambiar Y volver a intentar Es una fuerza que siempre estuvo en ti Ya no hay miedo, sabes que es el lugar donde quieres ir Esa luz que en ti está Esa luz que te guiará Como el viento tu destino irá Con tu luz, más allá Esa luz que te llevará Esa luz que te acompañará Es tu tiempo y tu camino harás Con tu luz, más allá 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 Gracias por ver el video.